Las raíces de los árboles Vieron mi nacimiento en el río Pinté el árbol Volé con la mariposa Vi crecer mi cuerpo y mi comprensión Obtuve la visión Y desde una flor Del gran espíritu me habló Soy un niño salvaje Inocente, libre, silvestre Tengo todas las edades Mis abuelos viven en mí Soy hermano de las nubes Y solo sé compartir Sé que todo es de todos Que todo está vivo en mí Mi corazón es una estrella Soy hijo de la tierra Viajo a bordo de mi espíritu Camino a la eternidad Abuelo, quiero volver a casa Hijo mío, viniste a despedirte Disfruta, crece, aprende Sin dejar de ser un niño salvaje Soy un niño salvaje Soy un niño salvaje Inocente, libre, silvestre Tengo todas las edades Mis abuelos viven en mí Soy hermano de las nubes Soy hermano de las nubes Todos somos niños salvajes Inocentes, libres, silvestres Solo tenemos que poner en nuestro corazón Una estrella de amor encendida Enocente, libre, silvestres Son�� de complexidad Les papeles Micróf dance ¡Gracias! ¡Gracias!